Bueno, igual ustedes pueden venir, o sea, a lo mejor no es su trabajo, ¿verdad?, de estar viniendo a supervisarme, o sea, cada que puedan, ¿verdad?, pero igual, este, claro, yo lo que le digo, mire, hablamos con el vecino de acá, hablamos con los de allá, y los de allá también, que se han metido las casas, nadie dice nada. Sí, no te preocupes, sí, no te preocupes, igual, yo no sé, pero son varios, ¿estás de acuerdo tú?, nadie está de acuerdo, porque no es su casa, no, pero la tranquilidad de uno, ¿qué?, no está viviendo al lado de tu casa, no está viviendo al lado de tu casa, y no importa, no importa, es que es lo mismo, imagínense, yo rento mi casa, y que le pregunten a si está de acuerdo, también le hace un poquito, la verdad, porque molestaba con la música y en su marido, Mira, don Mario, usted no se meta, de hecho, la vecina tampoco está de acuerdo en esas cosas, estamos a, pero no son su propiedad, no tienen por qué meterse, porque es de mi suegro y estoy rentándola, por eso, él no es, él no es dueño de esta casa, A ver, no te vas a poner a pelear, Sí, no, pues sí, va a pelear, No, está bien, ¿cuál es su nombre oficial? Ahí, 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 ¿y el comandante? Deja que Karen le habla a Margarita, Ya, Tomás, ya tengo música.